Ganancias de capital o cash flow. ¿Cuál es la mejor para la libertad financiera? Cash flow. Las ganancias de capital generalmente no controlas el timing. Con las ganancias de capital es el mercado el que determina cuándo tomas ganancias y es menos predecible. El cash flow es lo que no solo permite acelerar la acumulación, sino que te da control del tiempo. Vamos a suponer que en términos de apreciación compras un terreno o una casa. Compraste la casa, vas a tener eventualmente ganancias de capital porque los bienes inmuebles tienden a apreciarse con el tiempo. Pero no tienes control de cuándo va a suceder eso. Vas a reaccionar. Tu toma de ganancias va a ser reactiva. Vas a reaccionar cuando el mercado suba y vas a tomar ganancias y ahí vas a tener tus ganancias de capital. Con el cash flow tú tienes la opción de controlar el tiempo. Dependiendo del tipo de negocio de cash flow en el que te involucras. Puede ser desde diario hasta mensual. Diario si en lugar de comprar una casa compras un terreno y lo conviertes en un estacionamiento. Tienes cash flow diario. Tienes apreciación del terreno. Entonces si compras una casa y la rentas. Tienes cash flow mensual cada vez que te paguen la renta. Entonces tienes más control de la temporalidad de tus ingresos. Y generalmente el cash flow es más escalable. A lo mejor una propiedad inmueble la puedes comprar una vez al año. Pero hay otros negocios que te generan flujo efectivo que son escalables mucho más rápido. Tienes cash flow. 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 Tienes cash flow.